En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos empleado el día de ayer para comentar la parte final, la segunda parte del capítulo primero del Evangelio de Juan. A través de esos personajes, Juan el Bautista, Juan el Apóstol, Andrés el Apóstol, Simón, Felipe y Natanael. A través de ellos, hemos querido reflexionar sobre lo que trae a la vida encontrarse con Jesús. Pero si quisiéramos llevar hasta sus últimas consecuencias el encuentro con Cristo, finalmente llegamos a la palabra que nos va a ocupar el día de hoy, que es la palabra santidad. La palabra de ayer era encuentro, la palabra de hoy es santidad. Y a través de las predicaciones que tendremos con el favor de Dios, lo que deseamos comentar es precisamente el fruto maduro del encuentro con Cristo. Decíamos ayer que encontrarse con Jesús siempre trae un cambio, un cambio que en cierto sentido es inevitable. Así como no puedo estar en medio del fuego sin quemarme, así como no puedo salir al sol sin broncearme, así tampoco puedo estar en la presencia de Cristo y vivir con Cristo sin santificarme. El fruto maduro de estar con Cristo se llama santidad. Y no es creíble que una persona está con Cristo si no hay frutos de santidad. Dice la primera carta de Juan, el que dice que está en Cristo debe andar de continuo como él anduvo. De modo que Cristo tiene un efecto transformante en nuestra vida. Y por eso la santidad es nuestro llamado. La santidad es nuestro camino. Sin embargo, de lo cual, la santidad también es una palabra, llamémoslo así, elusiva, resbalosa. No es fácil tomar esa palabra y hacerla parte de nuestra vida. Eso no es tan sencillo. Entre otras cosas porque la santidad es una invitación personalizada. El Espíritu Santo no es una fotocopiadora. Dios no quiere simplemente repetir como con un molde, con un mismo estilo y de una misma manera, una forma de santidad. Y la palabra invitación es la palabra principal en esta primera charla. Invitados a la santidad. Si uno no ha sentido esa invitación, si no la ha sentido de una manera interior, si no la ha sentido dirigida a lo más profundo del propio ser, lo que digan otras personas permanece necesariamente lejano. Y desde esa distancia, y desde esa, llamémoslo así, imposición que se siente, realmente es muy poco el progreso que se puede hacer. Ayer decíamos que el llamado es personal. La mirada de Cristo es personal. Cristo tiene el secreto de mi nombre. Mi verdadero nombre está escondido en Él. Mi verdadero nombre está tatuado en el corazón de Jesucristo. Así que, hay un llamado que es intensamente personal. Y ese llamado personal, es el único que tiene fuerza sobre nosotros. Ese llamado es incluso más fuerte que las propias reflexiones, pensamientos o razones que uno se dé. Yo creo que hay un pasaje que sirve para ilustrar esto. Cuando Pedro había traicionado a Jesucristo, Pedro tenía muchas razones para darse a sí mismo, para justificarse. Pedro tenía toda clase de explicaciones que darle a la gente que le estaba diciendo, tú eres Galileo, tú eres del grupo de ellos. Pedro se había llenado de razones y de justificaciones. Y Pedro, escondido en la maraña de sus justificaciones, podríamos decir que se sentía seguro. Pero en medio de ese matorral, como Adán en el paraíso, que te acuerdas que también fue a esconderse, en medio del matorral de sus justificaciones, Pedro fue alcanzado por los ojos de Jesucristo. Los ojos de Cristo penetraron el matorral y lo encontraron. Los ojos de Cristo llegaron hasta los ojos de Pedro. Y ahí es donde uno se da cuenta que la mirada de Cristo y el llamado de Cristo es más fuerte que todas nuestras razones, más fuerte que todas nuestras justificaciones, más fuerte que todas nuestras teorías. Alcanzado por la mirada de Cristo, Pedro sencillamente se derrite, se deshace, rompe en llanto. Todas esas barreras, todas esas explicaciones que había puesto, resultan insuficientes para el poder de ese misil de amor que es la mirada de Cristo. Y ese misil de amor, cuando llega a nosotros, nos deja de alguna manera desnudos. Dice la carta a los hebreos, todo está desnudo y patente a los ojos de Dios. Encontrarse uno desnudo, indefenso ante la palabra, es encontrarse sin ninguna capacidad de justificación, sin ninguna disculpa, sin ningún pretexto, sin ninguna teoría. De repente, la mirada de Cristo se apodera de nosotros. De repente, su amor nos parece tan limpio, nos parece tan inocente, que nos desarma. Es algo como lo que le sucede a uno cuando se encuentra con un niño, sobre todo con un niño pequeño. Observemos lo que sucedió en el libro del Éxodo. Hay una orden perentoria de parte del faraón. La orden del faraón no admite excepciones. Todo varón que nazca tiene que ser arrojado al río Nilo. Es una orden y debe cumplirse. La hija del faraón se encuentra con un niño. Ese niño es Moisés. Se encuentra con un niño llorando. Y el llanto y la inocencia y la fragilidad de ese niño la desarman a ella. La verdad es esa. La verdad es que la inocencia nos desarma. Y por eso encontrarse con el Cristo inocente es encontrarse con aquel que me puede, me gana, me vence. Porque es demasiado bueno. Resulta que todas las armas que uno ha acumulado son para defenderse de todos esos desgraciados que viven atacándome, todos esos que andan culpabilizándome, todos esos que me marginan, todos esos que quieren hundirme. Y por eso uno tiene una cantidad de ametralladoras y tiene morteros y tiene un búnker para protegerse. Pero cuando uno está así completamente defendido, aparece un niño llorando, que es Moisés. Y uno se siente estúpido de tener una ametralladora para apuntarle a un bebé. Y uno se siente tonto de defenderse tanto de la inocencia. Y así la fragilidad vence a la fortaleza. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Esa es la manera como los ojos de Cristo llegan a nosotros. De repente uno descubre que él es inocente. Lloraba con abundancia a Catalina de Siena mientras contemplaba a Cristo crucificado y le decía, estamos mal. Yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Estamos mal. Ese es el descubrimiento. Descubrir esa inocencia, descubrir esa bondad, descubrir esos ojos. Pero es un descubrimiento que nadie puede hacer por ti. Cualquier explicación que venga desde fuera, uno la siente simplemente como una especie de imposición, como una limitación de la libertad. Quienes hemos estado, aunque sea por breve tiempo, en las labores de la formación, nos damos cuenta de que esto es así. Es muy difícil santificar a una persona desde fuera. Porque todo aquello que se quisiera hacer para que la persona se acercara más al Señor, pues esa persona lo mira como una imposición. Vamos a suponer que la Madre Maestra dice, bueno, vamos a aumentar un poco nuestro tiempo de meditación ante el Santísimo. Normalmente tenían unos 15 minutos, la Maestra piensa, es demasiado poco tiempo, vamos a extenderlo a media hora. Pero esa media hora, ese duplicar el tiempo, no necesariamente se traduce en duplicar el amor. Fácilmente. Algunas de las novicias, o algunas de las estudiantes, al ver que se impone como ley en la casa de formación, ahora será media hora, ay, con todo lo que yo tengo que hacer. Pero, como decía un hermano mío, que después lo hicieron obispo, por cierto, como decía un hermano mío, el que manda, manda, aunque mande mal. Entonces, ¿qué pasa? Que esta novicia va a la capilla y sabe que le toca a su media hora, no hay nada que hacer. De dos y media a tres de la tarde, con ese sueño, con ese cansancio, con todo lo que hay que hacer, pero el que manda, manda, aunque mande mal. Entonces, esta llega y se sienta, pero se sienta mal dispuesta. Y recibe, como una especie de abuso de autoridad, esa media hora, o esos quince minutos, o lo que sea. De manera que la buena intención de la maestra no se traduce en un buen fruto, por lo menos en algunas de las novicias, porque simplemente ven esto como una especie de abuso. Es una manera de indicar que el llamado tiene que venir desde dentro. Es algo que tiene que salir de la persona. Es algo que sólo Cristo puede hacer. Sólo Cristo. Y hasta cierto punto, la tarea de la formación consiste simplemente en esperar, y esperar, y esperar, hasta el día bendito, en que una mirada de Jesús, todo lo cambia. En buena parte, podríamos decir que la formación consiste en tener paciencia, y tener paciencia, y tener paciencia, hasta que un día la luz brota. Pero indudablemente, esto cambia de persona a persona. Porque cada uno de nosotros tiene una historia que es absolutamente única, más única que nuestra huella digital. cada uno de nosotros tiene una realidad única. Porque hemos tenido situaciones que también son únicas, frustraciones únicas, miedos únicos, heridas únicas. En un conjunto de religiosas, hay de todo. Hay personas que desde muy pequeñas, soñaron con ser religiosas, y hay personas que dicen, yo ni sé por qué llegué aquí. Yo no estaba pensando esto, yo iba para otro lado, mi familia iba para otro lado, nosotros no somos de estar con tanto rezo, y tanta cosa. Pero, así son los caminos del Señor. Y cada uno de nosotros, entonces, tiene experiencias diferentes. Lo que a una persona le puede conmover muchísimo, a otra persona le parece exagerado, o le parece ficticio. Así, por ejemplo, en eso de las normas de piedad, pues es posible que alguna persona se sienta muy fervoroso cuantas más oraciones se hagan mejor. Pero otra persona, en cambio, siente que su momento de encuentro más personal con Cristo no está en tanto hablar, sino más bien en el silencio. Una especie de silencio que queda poblado por la presencia de Dios. Entonces, es muy difícil saber cuál es el camino por el cual Cristo puede enamorar a un corazón. Es muy difícil saberlo. Es más o menos tan difícil como predecir qué clase de persona podría llegar a enamorar a alguien. Para mí, como observador imparcial, es una cosa muy graciosa ver de quién termina enamorándose la gente. Y la pregunta que uno se hace con abundancia es qué le vio a ese tipo pero se enamoró o el de ella. Dice uno, pero es que quién sabe qué cualidades ocultas, tal vez en cuentas bancarias o quién sabe qué, qué cualidades tendrá porque no le ve uno. Pero es que el trabajo no es que uno se enamore. Ese no era el propósito. Es para esa persona. Lo mismo sucede con esto de la santidad. ¿Qué puede tocar un corazón? Y sin embargo, la santidad no es menos una realidad humana que una realidad divina. De hecho, cuando hablamos de santidad, hablamos de algo que acontece en medio de nosotros. En esta casa, por ejemplo, donde uno no puede andar tres pasos sin ver a Don Bosco, por todas partes está ese señor que yo lo quiero, lo admiro mucho. Uno se da cuenta, uno se da cuenta que él recibió su propio llamado incluso desde niño. Desde niño, él tuvo sus primeras experiencias pedagógicas de muchacho, de catequista, y se dio cuenta que no bastaba la sola fuerza ni la sola autoridad para ganarse el corazón de los chicos que quería evangelizar. Él se dio cuenta que era necesario llegar por otro lado. ¿Cuáles pueden ser esos lados? La santidad, repito, no es menos humana que divina, lo maravilloso es eso. Lo maravilloso es que una persona que nació en 1815 en el norte de Italia, una persona que fue bebé como nosotros, que fue un niño como nosotros, que experimentó necesidades y tentaciones como nosotros, llegó a una altura de santidad como la que tuvo Juan Bosco. Eso es lo maravilloso, por eso la santidad cautiva nuestro corazón, no solamente por ser alta y grande, sino por ser próxima, por ser tan cercana. Yo estuve a muy pocos metros de un santo canonizado. El día 3 de julio de 1986, o sea, hace 30 años, el Papa Juan Pablo II fue a visitar uno de nuestros conventos en Colombia, el convento que regenta el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Yo era estudiante de primer año de filosofía y por supuesto, sabiéndose que el Papa va a nuestro convento, allá estábamos dominicos de todas las tallas, colores y estaturas. Y el Papa Juan Pablo II se hospedó por unas horas en nuestro convento, tuvo una celebración eucarística, hizo una oración a la Virgen y se le pide el favor, se trata del Papa, una foto. Y efectivamente, ahí está el hijo de mi mamá, ahí está el hijo de mi mamá a unos poquitos metros, dos metros, tres metros de un santo canonizado. seguramente que he conocido algunos otros santos sin yo darme cuenta. Es posible incluso que haya alguna santa por aquí, eso puede suceder, uno no sabe, eso podría estar sucediendo. Yo identifico las personas santas porque como no necesitan la predicación, entonces pronto les da sueño. están en una cumbre de santidad tal que no necesitan, les sobra el retiro. Entonces, para saber yo cuáles son las santas, tengo ese criterio. la santidad no es menos humana que divina y por eso si la tarea de ayer era el encuentro y renovar el encuentro y recordar el encuentro que es lo que hemos llamado la hora décima, nuestras horas décimas, si esa era la tarea de ayer, la tarea de hoy es reconocer en nuestro propio camino el llamado a la santidad. Reconocer el llamado a la santidad. Pero esto tiene pistas, esto tiene pistas, ¿dónde me ha llamado Dios a la santidad? Pues yo me he puesto en la tarea de recopilar pistas porque resulta que los grandes aeropuertos tienen varias pistas, muchas pistas. Uno de los más grandes del mundo es el aeropuerto que está en Atlanta, en Estados Unidos y eso tiene pistas además en todas las direcciones. Yo en mi ignorancia pensaba que las pistas de los aeropuertos eran más o menos en paralelo como para que pudieran aterrizar varios aviones. No, la cosa es más compleja. Resulta que en esos aeropuertos donde el tráfico aéreo hay que tratar de mantenerlo vivo a toda costa porque son decenas de aviones cada hora, tienen que poner pistas en distintas direcciones, eso van pistas cruzadas, lo cual hace todavía más difícil la labor de la torre de control. ¿Por qué tienen que tener pistas cruzadas? Respuesta, porque un avión tiene que despegar y tiene que aterrizar en la medida de lo posible en contra del viento. Si un avión va a aterrizar a favor del viento, tiene el problema de que en un momento dado el sustento que proviene de la velocidad relativa entre el avión y el aire, el sustento se le acaba y si se le acaba el sustento puede suceder una catástrofe. Por eso tiene que estudiarse muy bien la dirección del viento y siempre mandan aterrizar los aviones en dirección contraria. Algunos aeropuertos no pueden darse el lujo de tener tantas pistas y por eso en algunas ocasiones tienen que retrasar bastante la aterrizada del avión hasta que haya un viento que vaya en la dirección de la pista y entonces se puede orientar al avión para que vaya en la dirección opuesta y aterrice felizmente. Entonces podemos decir que el aeropuerto de la santidad tiene muchas pistas porque hay muchas maneras de aterrizar ahí y me he puesto en la pequeña tarea de coleccionar algunas de esas pistas para tratar de despertar en nosotros en cada uno de nosotros despertar el llamado a la santidad porque lo mismo que las novicias en la casa de formación también también nosotros podemos tener la característica de que no nos atraen algunas cosas y si nos llaman la atención otras además Dios a veces utiliza distintas pistas por ejemplo una persona puede sentirse muy llamada a entregarse en compasión y caridad por sus hermanos y esa misma persona puede sentirse llamada por el amor de Dios puede sentirse llamada al silencio y a la contemplación y nosotros dominicos sabemos que no hay contradicción entre un llamado profundo a la contemplación y el silencio y un llamado profundo a la misericordia y la entrega son como dos pistas que cualquiera diría contrarias y sin embargo por esos dos caminos ha llegado el llamado de Dios a mi vida o sea que tal vez haya personas que han sido intensamente llamadas por una sola pista pero la realidad es que muchos hemos recibido llamados de varios lugares y de varias maneras además a lo largo de la vida uno cambia uno no es igual en general las personas más jóvenes sienten más intensamente un llamado a la acción vamos a cambiar esto vamos a cambiar esto hace unos años estuve hablando con un padre que ya era mayorcito en esa época en ese momento se encontraba yo creo que en la tercera edad creo que ya va por la cuarta o siguió derecho y este padre recordaba la época de su seminario padre diosesano y él decía cuando yo estaba para ordenarme sacerdote llegué a una conclusión lo que sucede es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido predicar esa es la expresión típica del entusiasmo ya casi vestido de arrogancia que a veces uno tiene en sus años de juventud hasta ahora nadie nadie ha acertado pero he aquí que Dios ha querido crearme y a partir de mí ahora si van a saber estas lo que son las dominicas de la inmaculada concepción nadie lo había sabido pero por fin fui creada y así puesta en mi ser voy a marcar un camino y voy a señalar un antes y un después esa es una tentación que nos visita a todos y a cualquier edad pero tiene una cierta frecuencia entonces uno se siente muy llamado a la acción casi siempre uno cuando es joven se siente llamado a actuar a cambiar las cosas a dejar una huella el emperador augusto resumía su tiempo de gobierno diciendo encontré una ciudad de ladrillo dejé una ciudad de mármol wow es decir el antes y el después y la mayor parte de nosotros en ciertas etapas de la vida repito sucede con más frecuencia en la juventud tenemos esa sensación quiero marcar un cambio un cambio por supuesto que estamos llamados a hacerlo pero la novedad o la característica típica de ese estilo es que uno quiere hacer un cambio pero un cambio que se note tiene que notarse donde pasé yo como un padre de mi comunidad que por donde iba pasando iba cerrando entonces ya cerró el colegio no sé dónde cerró el otro colegio cerró el otro o sea él sí dejaba una huella tiene que notarse Atila el terrorista es el el bárbaro aquel de la época romana decía donde pisa mi caballo no vuelve a nacer hierba o sea dejaba dejaba su huella pero claro la mayor parte de nosotros queremos dejar una huella más constructiva no simplemente obras cerradas o campos que ya no florecen pero uno quiere dejar una huella entonces uno se siente muy llamado a la acción en otras ocasiones uno se siente llamado por ejemplo a la pureza o a la sabiduría a la inocencia a la misericordia a la verdad a la comunión todos esos son llamados de Dios a veces uno silencia esos llamados a veces somos como aquel profeta el de Nínive el profeta de Nínive Jonás ¿no? a veces somos como Jonás y nos resistimos a nuestro camino y le decimos a Dios no me interesa yo no quiero oír eso no quiero oírle su llamado y Dios sin embargo nos va llevando nos va llamando una y otra vez es muy significativo lo que le aconteció a Pedro Pedro el apóstol al comienzo de su vida y de su vocación Jesucristo le dijo sígueme y Pedro empezó a hacer un camino con Jesucristo llegó la hora de la pasión ya sabemos lo que sucedió Pedro traicionó a Cristo Cristo miró a Pedro Pedro se arrepintió viene la resurrección viene Pentecostés pero antes de Pentecostés entre la resurrección y Pentecostés está esa escena del lago y en la escena del lago Cristo le dice apacienta mis ovejas le da un camino le da un llamado personal apacienta mis ovejas y luego le dice otra vez que palabra sígueme qué hermoso eso el mismo Cristo vuelve a pedir pista varias veces en la vida sígueme el sígueme de Cristo el joven a veces lo escucha como un llamado a la acción me voy a comer el mundo en dos bocados voy a marcar un antes y un después esta gente no sabe lo que es ser dominico espere que yo nací ahora sí tomamos esa actitud que no es mala alguien decía la fiebre de la juventud mantiene al resto del mundo en buena temperatura no se necesita también el entusiasmo que pereza cuando todos nos sentimos ya como que ya todo se ha tratado ya todo se intentó ya nada se pudo ya aquí ya todos ya no hay nada que hacer no tampoco muchas veces son los jóvenes los que nos abren los ojos frente a nuevos retos frente a nuevas oportunidades frente a nuevos estilos pero lo que quiero destacar es que el llamado de Dios va cambiando se va haciendo sentir de otra manera a este Pedro después de todo lo que le había pasado esos años junto a Cristo a este Pedro le dice el Señor sígueme lo vuelve a llamar sígueme qué hermosura el sígueme de Cristo siempre nos está llamando a esa mayor unidad con Él eso es lo que queremos expresar en nuestro tablero hemos dividido el tablero en doce me parece que quedaron en doce casillas en doce secciones y lo que queremos examinar en esas doce secciones son las doce pistas son doce no son once no son quince digamos que en la lista que yo pude hacer me salieron doce otro hará otra lista y les saldrán más o les saldrán menos pero el objetivo de ese cuadro que lo vamos a empezar a trabajar en nuestra siguiente predicación el objetivo de ese cuadro cuál es el objetivo es ayudar a despertar en ti tal vez ese llamado que ya el Señor te ha hecho o sea que le vamos a dar un nombre a cada una de esas casillas cada una de esas casillas es una pista y esas pistas que vamos a presentar seguramente las ha utilizado el Señor contigo y esas pistas están ahí siguen siendo llamados llamados de Cristo Cristo nos sigue llamando Cristo sigue insistiendo Él no llama una sola vez Él insiste dice Apocalipsis capítulo 3 estoy a la puerta llamando o sea que no es una sola vez por misericordia suya nosotros somos llamados muchas veces muchas y Cristo insiste y por eso nuestra tarea es abrirle la puerta para que como dice la escritura Él cene con nosotros y nosotros con Él en la parte final de esta charla que vamos a hacer porque las pistas ya está ahí el cuadro de la torre de control pero este trabajo de las pistas lo vamos a empezar en nuestra siguiente charla ahora vamos a terminar con una breve reflexión a partir de lo que es lo lo podemos llamar la pista de las pistas es decir lo que tienen en común todos los llamados y que es lo que tienen en común amor de misericordia tomemos primera carta Timoteo capítulo primero versículo 12 este es un hombre llamado Pablo que está recordando su pista la de él pero nos damos cuenta que en el llamado de amor y de gracia que el señor le hizo a Pablo yo creo que todos nos reconocemos porque todo llamado es finalmente una expresión de misericordia por eso el papa francisco ha querido tomar como lema suyo aquello de que dios nos nos llama por su pura gracia por su pura compasión esa manera como nos llama el señor está en el escudo episcopal de Jorge Mario Bergoglio y es también su escudo papal una frase que el papa francisco tomó del comentario de san veda el venerable al evangelio de mateo veda el venerable comenta el momento en el que cristo llamó a san mateo la llamada y entonces la frase que utiliza veda es miserando adque eligiendo miserando compadeciéndose adque y eligiendo eligiendo miserando adque eligiendo compadeciéndose y llamándolo están inseparablemente unidas la compasión de dios el amor desbordante de dios y su llamado me llamó porque me amó así también dice gálatas dos veinte me amó y se entregó por mí pero inspirándonos en el escudo del papa inspirándonos en la predicación de veda el venerable podemos decir miserando adque eligiendo me llamó porque me amó porque se compadeció de mí leamos lo primera timoteo capítulo primero versículos dos seis siguientes doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza a cristo jesús señor nuestro que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio a mí que antes fui un blasfemo un perseguidor y un insolente pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad y la gracia de nuestro señor sobreabundo en mí juntamente con la fe y la caridad en cristo jesús esa es la fuente ese es el hontanar en donde tenemos que vivir particularmente nosotros los religiosos la gracia de nuestro señor sobreabundo en mí es necesario sentirse soberanamente amado sobreabundantemente amado si Dios permite el año entrante cumpliré 25 años de vida sacerdotal han sido han sido un número de años al servicio de Jesús con tantas imperfecciones de parte mía con tantas falencias pero con tanta paciencia y bondad de parte de él y en 25 años en que he tenido ocasión de servir a muchos religiosos y religiosas he llegado a la conclusión de que solo le tengo miedo a aquel religioso que no se sabe amado a ese le tengo miedo a ese lo veo yo ya listo para romper sus votos y no uno sino todos el que no se siente como Pablo aquí el que no se siente sobreabundantemente amado buscará buscará quien le ame buscará como sentirse bien buscará satisfacción en sus proyectos porque es muy reconfortante ver que lo que yo quería se hizo lo logré que cosa tan maravillosa la que he hecho que bueno que soy yo como yo poquitos es inevitable aferrarse uno a sus proyectos y a su voluntad porque cuando uno no se siente amado cuando uno no se siente sobreabundantemente amado uno está en naufragio no se puede pasar por esta vida sin amor y el que está en naufragio se aferra a una tabla y esa tabla es un amor que me conseguí o mi familia mi familia entonces uno se aferra a su familia y hay hermanas que ya tienen 138 años de edad apegadas a su familia que ya son por supuesto los sobrinos bisnietos porque todo lo demás se murió y no sueltan la familia no sueltan porque ahí es donde se sienten amados no la sueltan primero mi familia mi familia y yo no es que esté mal por supuesto y hay obras de caridad que son indispensables con la familia eso nadie lo niega pero también sabemos que hay apegos a la familia que se convierten en apegos económicos y que se convierten en dependencias afectivas que no son sanos por supuesto que nosotros tenemos deberes de caridad y de justicia con la propia familia eso hoy por hoy se entiende en todas partes pero esos apegos por ejemplo a la familia provienen de ahí el apego al propio proyecto a veces los apegos entre religiosos o entre religiosas entonces no tiene hermanas o mejor dicho si tiene hermanas en una comunidad aquí está una hermana otra hermana otra hermana otra hermana y mi amiguis entonces la amiguis es distinta de todas las demás hermanas y sin mi amiguis y solo con mi amiguis me siento bien y solo mi amiguis me entiende y para arriba y para abajo con mi amiguis y las dos somos uña y mugre no se sabe cuál es el mugre eso eso da pesar eso da pesar aunque no se cometan torpezas que hay algún caso en que puede suceder aunque no se cometan torpezas desde el punto de vista físico es muy tensionante en una comunidad cuando hay personas que van formando su grupito y solo entre ellas y si tengo que salir ya tengo que salir con mi amiguis se acuerda que en la regla de San Agustín dice este gran doctor de la iglesia dice y cuando vayan a salir del monasterio han de salir con quien el prepósito disponga no con quien la persona quiera eso que está indicando que ya desde esa época estaba el fenómeno de los amiguis entonces ya yo no quiero salir y ya yo no quiero hacer mis vueltas si no es con mi amiguis si solo converso con mi amiguis si solo estoy con mi amiguis pero es por eso es falta de sentirse uno soberanamente y sobreabundantemente amado cuando uno se siente sobreabundantemente amado por supuesto que uno quiere a los hermanos claro uno tiene que querer a sus hermanos que tal que no y ustedes están llamadas a quererse a querer a sus hermanas pero esa cuestión así esos círculos cerrados la única que me entiende eso eso empobrece la comunidad y la tensiona la tensiona haga nada más el ejercicio de juntar tres personas y ponga a que dos de ellas empiecen a hablar cada cinco minutos a decirse algo que la otra no escucha eso se vuelve un infierno porque llega el momento en el que aunque no estén hablando sino de cómo resolver un sudoku llega el momento en el que eso crea una tensión y una incomodidad entonces ¿cuál es la pista de las pistas es esta? la gracia de nuestro Señor sobreabundo en mí ¿qué es lo que uno tiene que pedir? por ejemplo aquí que hacemos la adoración al Santísimo ¿qué es lo que yo le pido al Señor cuando ustedes están en la adoración? cuando yo las veo ahí que digo hasta buenas personas parecen ¿qué es lo que yo le pido al Señor en ese momento? ámalas ámalas Jesús ámalas ámalas y que se sientan amadas porque no hay nada más sólido que una religiosa que se sabe amada eso sí eso sí una religiosa que se sabe realmente amada esa es una vocación firme esa es sólida y esa entiende los votos sin problema en cambio la que no tiene esa experiencia la que no se siente abundando en amor le pondrá problema a todo porque está viviendo de sustitutos del amor tiene ahí los reemplazos y las compensaciones dice San Pablo 1 Timoteo 1 14 la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna al rey de los siglos al Dios inmortal invisible y único honor y gloria por los siglos de los siglos Amén